el hermoso bosque aquí del ciclal tepe y del lado de la cara norte y nos trae a la expedición el buen esteban hay un saludo mi esteban para el vídeo eso mi esteban gracias saludos a como hay un saludo jefe para que salgan acá en el vídeo eso jefe saludos amigo eso le para que tengamos los recuerdos aquí gracias aquí siempre cuando venimos ya está la carne asada yo creo ya nos vamos acercando ya calienta en la caliente en tortilla ya vamos en trayecto para llegar al pueblo de hidalgo hoy 8 de abril del 2023 aquí viene la poderosa lobo subiendo la for lobo vamos con todo avanzando así son los caminos la ruta norte del ciclal tepe aquí andamos en pleno valle espero que les guste su vídeo y como ya han de saber este vídeo se los hace llegar su amigo fortino juárez sí 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 sí